...elemento al que llamo jugo del tiempo, que todavía no se descubre. Es probable que esté en la tabla periódica aquí, junto al pizziano infinionito. El jugo del tiempo es un elemento del futuro. Hizo posible los relojes extremadamente precisos y los viajes en el tiempo. Por eso los pistachos del futuro robaron todos los relojes, para que nadie tuviera jugo del tiempo. Esperen un minuto. Yo tengo uno de los relojes. Tacota me lo dio. Sí, así es. Mira cómo pienso a futuro. Apuesto que hay jugo del tiempo ahí. Está en mi habitación, en mi casa. ¿Qué? ¿No está en tu mochila? ¿Quién trae un reloj en la mochila? Sería extraño. Descuiden. Solo iré a mi casa por el reloj. ¡Oh, no! Ahora aparecen nachos. ¡Mi máquina del tiempo! ¡Oh, ese doctor era nuevo! Todavía tenía garantía. ¡Qué extraño! Oh, soy un Morphe. Es la ley de Morphe, ¿verdad? ¿La ley de Morphe? Lo que pueda salir mal cerca de mí, saldrá mal. ¡Es una ley! ¡Me ha pasado toda la vida! ¿Podríamos ser parientes? Se puede reconstruir. La necesitamos. No creo que pueda reconstruir el ducto. Necesito una escalera más grande que un... ¡Ah, la máquina del tiempo sí pudo reconstruirla! Mientras la reparan, yo iré a casa por el reloj. Dice que irá contigo o lamenta los errores impulsivos de su juventud. No estoy seguro. ¡Dioyi! ¡Vamos a casa! ¿Cómo progresa su día? ¡Atrás! ¡Está cargado! ¡Tenco el reloj! ¡Están escapando! ¡La ley de Murphy! ¡Toma! Recuérdame quitar la baba del perro del reloj. Oigan, amigos, volvimos y ya tengo el reloj. ¡Ah, de lujo! ¡Dámelo! Este es un momento histórico, Dakota. Vaya, la primera máquina del tiempo es un negocio de tacos. Sí, bueno, dijiste que parecía un taco y me puse a pensar, no es demasiado, ¿sí? No, sí puede regresarnos en el tiempo hasta 1965 para devolverle su show a Orton, derrotar a los pistachos y salvar al mundo. ¡Claro, sin presión! Voy a volver a hablarle al perro. ¡Un minuto! No siento, estoy en la ducha, vuelvan más tarde. ¡Rayos! ¡Corran todos a la máquina del tiempo! Pronto, enciéndalas, sáquenos de aquí. ¿Qué creen que estoy haciendo, unas chalupas? Aunque es la misma máquina que usaba para hacer chalupas, así que entiendo la confusión. ¡Corran, yo los alejaré!